Todo terminó ¿Por qué dijiste no? Nunca más habrá cita entre los dos Fuiste mi esperanza y toda mi ilusión Y te has burlado de mi gran pasión Hoy que te marchas y me quedo aquí Lloraré sin rencor Todo terminó ¿Por qué dijiste no? Nunca más habrá cita entre los dos Fuiste mi esperanza y toda mi ilusión Y te has burlado de mi gran pasión Hoy que te marchas y me quedo aquí Lloraré sin rencor Nunca más secretos para compartir Nunca más tus besos ya no habrá vivir Tan solo recuerdos quedarán de ti Triste viviré los días sin ti Quiero que te acuerdes por lo menos hoy Que encendiste el fuego de este gran amor Y no te arrepientas nunca que fui yo Quien te hizo feliz Nunca más secretos para compartir Nunca más tus besos ya no habrá vivir Tan solo recuerdos quedarán de ti Triste viviré los días sin ti Quiero que te acuerdes por lo menos hoy Que encendiste el fuego de este gran amor Y no te arrepientas nunca que fui yo Quien te hizo feliz Música 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 Nunca más secretos para compartir Nunca más tus besos ya no habrá vivir Tan solo recuerdos quedarán de ti Triste viviré los días sin ti Quiero que te acuerdes por lo menos hoy Que encendiste el fuego de este gran amor Y no te arrepientas nunca que fui yo Quien te hizo feliz Nunca más secretos para compartir Quiero que te acuerdes por lo menos hoy Que encendiste el fuego de este gran amor Y no te arrepientas nunca que fui yo Quien te hizo feliz No te arrepientas nunca que fui yo Gracias.